Hola a todas mis amistades que me siguen en YouTube, muchísimas gracias por ver mis videitos En este video te tengo que contarles tantas cosas, porque no se ni por donde empezar Pero yo se que tengo que decirles a ustedes que yo me tengo que hacer un despojo de limpiamiento con un cartón de huevo de los que venden en Wendisky No se si es con una mata de plátano, con una mata de cereza o con una mata de una palma No se, pero yo me tengo que hacerle un tronco de despojo de pie cabeza Porque lo que le pasa a la pájara esta, no le pasa a nadie No se por donde explicarles a ustedes que hoy ha sido uno de esos días que uno se levanta Con el pie izquierdo y todo le sale mal Pues si mi amor, déjame te explico con lujo y detalle de todo lo que me paso hoy No se por donde empezarles a ustedes diciéndoles de que hoy me levanté tarde Y para colmo de que me levanté tarde, una hora después para llegar a mi trabajo mi amor Tu sabes como se pone el palmeto ese mi amor Para las personas que no saben que cosa es el palmeto, el palmeto es una calle que esta aquí en Miami Que normalmente todo el mundo lo usa para ir a todos los lugares Incluyendo la playa, incluyendo downtown, incluyendo esto, incluyendo lo otro Para todos los lugares y hace 40 años que esta en remodelación O sea que hace 40 años que esta en remodelación menos tranques hay Como les estaba diciendo, antes de pasar el comercial ese Un perro tranque en ese palmeto era la hora pico buenísima a las 8 de la mañana Yo necesito que Marco Rubio, o Obama, o el presidente de Miami, o el vicepresidente de Miami Quien sea, yo necesito que ustedes arreglen ese palmeto porque hace 4 años o mas que ese palmeto esta en construcción Y como ustedes comprenderá, como yo, hay muchísimos que necesitan llegar temprano a su casa Y necesitan que esos tranques no se formen mas, ok? Ok, aparte que llegue tardisimo a mi trabajo, tenia un dolor en la boca del estomago Que no se porque se me habia dado ese dolor en la boca del estomago Era algo asi que me daba un paquillo, un paella, que te quito, que te subo, que te quito, que te lo doy, que no Tuve que ir para walk-ins a comprarme un petobismol o un alcacese Cuando me compre el alcacese, que llegue a mi trabajo, me tome alcacese rapidisimo La cosa fácil de que esa cosa me cayo, que era una perra bomba Un clase de dolor en la boca del estomago que me estaba quemando Pero quemando, mama, sabe lo que tuve que hacer? Tuve que ir al baño, meterme el dedo en la boca para poder vomitar Y eso fue lo que me alivio a mi, el dolor en la boca del estomago Ahí no termina la cosa, mi amor Parece que una tronco de pajarrea que en mi trabajo le dijo a mi jefa que yo estaba buscando trabajo Para otro trabajo, me entiendes? Y ella que es una persona muy arisca, mi amor Oye, ella estaba picadísima, arisca, con los ojos virados Ah, ah, mama Te meto una perra a ella por tu media cara gorda Que no se como explicarte Que te formo el perro discurso de Fidel Castro Con cuatro y... Ay, mama, con el ita y todo Ella andaba hoy más que arisca que ariscón Y yo me pongo más insistente en una pulga, arriba de un peluche, mama Yo voy a hacer mi trabajo y con la misma me voy echando A banala guaniquique, mama Que suena mucho, según yo Entonces, para rematar, mi amor Ya yo llegué a mi casa y dije, mente positiva Que sabe que es lo que voy a hacer mejor para el gimnasio Que no me fui para el gimnasio Y voy a dar mi perrísima pasarela en el gimnasio Y a dar mi mejor pelo, peluca Ra, ra, ra En el perro de gimnasio, mi amor Que ya no me fui para allá Seguro que estoy como que me llamó la polla tropical Ve... Entonces yo salí del gimnasio así con mente positiva Y yo dije, oye, tengo ganas de hacer... O sea, hacerle un video Contarle a la gente lo que me pasó hoy No sé cómo deciste que cuando yo llegué aquí a mi casa Me puse a grabar con una cámara nueva Como los 7 minutos que yo estaba haciendo mi video Esa cámara se hizo... Se apagó No entiendo nada Pero ahí no se quedó todo Yo cogí y dije Voy a poner la cámara ahí Voy a usar la mía La que yo siempre uso O sea, esta Perra yo Hice mi video perrísimo tronco A mí me encantó Me felicitó Aaron Uff, la cosa es too much, mam Así como que no puedes con el look Y puedes creer que la pájara esta borró el video sin querer Vaya va, mira Matarme Y cuando decido hacer el video de nuevo Por tercera vez Porque la tercera vez es la vencida Puedes creer que la cámara no le daba de su perra ganas de enfocar Ni por el caballero demasiado ya quería enfocar Caballero, hoy no fue mi día para nada Desde que me desperté Me levanté con el pie izquierdo Me pasaron tantas cosas en el trabajo El malestar Tuve que vomitar Tantas cosas que me pasaron que yo no sé cómo explicarles a ustedes Pero fíjense que cuando me fui para el gimnasio Se me quitó todo el estrés Así que yo les aconsejo a ustedes Que como mismo me pasó a mí Le puede pasar a ustedes Porque eso normalmente pasa Si ustedes tienen un mal día Cuando tengan un chance Váyanse para el gimnasio Hacer un poquito de ejercicio Para que todo se vaya echando Mira Para allá, para allá, para allá Te daba un tronco de despojo con agua salada y con... Con... Mirando Mirando Así que bueno ni mudo Con esto me despido Un besito para todo el mundo no mi amor Tu me tienes que dar un besito a mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!